El tratamiento de la medicina tradicional china, hay muchos métodos, la auriculoterapia, la acupuntura, reflexología en los pies, reflexología en las manos, masajes, ventosas, moxibustión, hierbas medicinales, etcétera, etcétera. Todo funciona, pero hay un tema que es muy difícil y es el diagnóstico. Bienvenidos amigos al canal Ken Wu, yo soy Jian Cheng Chen, soy alumno de Gran Maestro Adam Xu y pertenezco a la 19ª generación del Tai Chi Chen, estilo Chen. En este canal hablamos sobre la medicina tradicional china, sobre salud, arte marcial china. Si te gusta, no te olvides de suscribir y activar la campanita. En la medicina convencional o la medicina occidental, es muy fácil el diagnóstico o es muy fácil interpretar el diagnóstico. Mi colesterol está 300, 400, se fue al carajo, se fue a la nube, tengo que cuidarme. Mi azúcar está 200, está muy alto, tengo que cuidarme. Y mi presión 160, tengo que cuidarme. Entonces tenemos un valor que nos dice claramente el estado probable, porque no es exacto, el estado probable de algún punto de nuestra salud o por medio de rayos X, resonancia, ecografía, nos dice acá hay una manchita, acá hay un posible tumor, etcétera, etcétera. Nos da un panorama bastante clara del estado de nuestra salud, pero el diagnóstico chino no funciona así. Ah, falta energía de vaso y falta energía de vaso. ¿Cuál es el valor? 200, 300, 300, ¿qué? ¿Qué es lo que falta? Ah, falta yin de riñón. ¿Qué es el yin de riñón? ¿Cómo mido eso? Y te ha entrado frío en el cuerpo. ¿Cómo que me ha entrado frío si tengo 36 temperaturas? No tengo 35. Y está bien eso. Está con mucha humedad dentro del cuerpo. ¿Y cómo es eso? ¿Me paso el secador de cabello o qué? ¿Cómo hago para secarme? Hay muchísimos términos, hay muchísimos temas o puntos que decimos y ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede medir eso? Lo peor que todos esos valores son relativos. Por ejemplo, si digo la piel se vuelve un poco amarillenta, entonces hay problema de hígado. Pero entonces todos los orientales tenemos problema de hígado. En realidad los orientales somos de tener problema de hígado con frecuencia, pero no, no es eso. O cuando tenemos, se nos oscurece la piel, ¿sí? Que queda negro, se dice, tenemos problema de riñón. Ah, entonces todos los negros tienen problema de riñón. O cuando estamos muy pálidos nos ha entrado frío o tenemos problema de pulmón. Ah, todos los blancos, todos los nórdicos tienen problema de pulmón, tienen problema de frío. En realidad es probable que tengan problema de frío por la zona donde viven, pero bueno, no es así. Otro ejemplo, si el pulso está muy rápido, decimos más de cuatro pulsaciones en una respiración del paciente. Significa que tiene calor adentro. Pero respiraciones del paciente, puede ser un niño, puede ser una anciana, puede ser un deportista, puede ser una embarazada. Cuatro pulsaciones en un paciente como que no es tan correcto. Entonces depende mucho de cómo uno lo tome. El valor es relativo, aunque dé un valor de referencia, sigue siendo relativo. Las ventajas de este tipo de diagnóstico es que, primero, no necesita herramienta. El médico puede diagnosticar con su persona, no necesita depender de herramientas, maquinarias, del lugar. Puede hacerlo inmediatamente, así como viene. Segundo, el diagnóstico se puede hacer inmediatamente con el paciente. No necesita decir, ve a sacarte sangre, ve a hacer un análisis de orina y esperar un par de días el resultado. Viene el paciente, así como está, cinco o diez minutos, ya se puede hacer un diagnóstico completo del paciente. Tercero, el diagnóstico puede ser completo. O sea, no es que te hago de una zona, sino que se ve un panorama general del paciente. Y es personalizado. Por ejemplo, si hacemos un análisis de sangre, el colesterol arriba de los 200 es exceso. Pero ese 200, en realidad, es un límite tomado de un promedio. Hay personas que su cuerpo tienden a tener más colesterol, hay personas que tienden a tener menos. Cada persona es un mundo diferente. Por lo tanto, eso es simplemente de referencia. En cambio, el diagnóstico de la medicina tradicional china es de ese paciente, de ese momento. Para otro paciente es otro diagnóstico, es otro mundo. Pero este paciente tiene esto y eso es muy detallado. Pero este tipo de diagnóstico tiene un gran problema, que es basado totalmente en experiencia. Al no tener un índice exacto, índice siempre hay, pero no es exacto, todo es relativo, hace que para concluir el resultado del diagnóstico, se basa totalmente en la experiencia del médico. Mientras más experiencia tiene, más exacto va a ser el diagnóstico. Otro problema es la transmisión. Yo no puedo duplicar experiencia, yo simplemente puedo duplicar conocimiento. Por lo tanto, para uno aprender a diagnosticar, necesita adquirir mucha experiencia. Así, para formar un médico o alguien que pueda dar un buen diagnóstico, necesita, no sé, 5 a 10 años trabajando en el tema. El diagnóstico tradicional chino se divide en cuatro técnicas. Wang, wun, wun, qie. Wang es observación. Mira al paciente. Cómo se mueve, tonalidad de piel, color de la piel, opacidad de la piel, los ojos, cómo están, la nariz, cómo están, los labios, la lengua, ver las aburras de la lengua, etcétera, etcétera. Nos da un panorama general del paciente. Wang, en chino, significa oler o escuchar. Oler el olor que emite el paciente, escuchar cómo está su tono de voz, escuchar cómo está su respiración, etcétera. Wang, preguntar. Quizás sea la técnica más importante. Preguntar al paciente. ¿A qué hora va al baño? ¿Cómo va al baño? ¿Cómo está comiendo? ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo se siente? ¿Dónde le duele? ¿Qué hace en tal situación? Etcétera, etcétera. Es la mejor forma de obtener un pantallazo del paciente. Y che es el tacto. Palpar si está duro, si está blando, si tiene elasticidad, si está seco o si está aceitoso. Tocar si los huesos están corridos, están mal formados. Y dentro de che también está la pulsología, mediante los pulsos, tocar, sentir los pulsos, poder saber el estado del cuerpo del paciente. Wang, un, un, che, está en secuencia. Wang, mirar, es lo primero que entra en contacto con el paciente. Cuando entra el paciente, lo primero que hacemos es observarlo. Un, cuando se acerca, ya lo podemos oler, ya lo podemos escuchar. Un, que se siente el paciente, empezamos a conversar, le empezamos a preguntar para obtener información de él. Y por último, recién entramos en contacto con el paciente. Un buen médico de la medicina tradicional china, con las tres primeras técnicas, ya puede hacer un diagnóstico completo. La técnica de tocar o palpar al paciente se usa poco. Y llegar a necesitar tomar el pulso para poder dar un diagnóstico, significa que ese médico, el nivel no es muy alto. Un buen médico con observar y preguntar, ya debería sacar todo. Si no me creen, les voy a dar algunos ejemplos. Estos ejemplos son, a grandes rasgos, son más superficiales, porque en realidad se debe preguntar bastante para poder armar la visión, el modelo 3D del paciente. Si el paciente habla sin ganas, con una voz obesita, eso quiere decir falta de energía. Si un paciente, la tez está un poco roja, orina poco y orina de color muy amarillento, tiene sequedad en la boca, siempre tiene sed por más que tome agua, tiene calor. Si un paciente siente pesadez en el cuerpo, tiene la panza, esta parte inflada, tiene humedad. Si tiene celulitis, tiene frío. Si tiene artrosis, artritis, tiene frío. Si tiene tez pálida, habla finito, sin fuerza, tiene falta de energía. Si tiene tez pálida, saburra blanca, tiene frío. Si se levanta entre la 1 y la 3 de la mañana, sistemáticamente, tiene problema de hígado. Si tiene mucho sueño entre las 13 y 15 horas, falta de energía e intestino delgado. Si tiene cansancio entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, problema o falta de energía del corazón. Pies frío, falta de energía e intestino delgado. Manos frías, falta de energía del corazón. Si le apretamos así, hay una marca que cambia de color. La marca blanca, si tarda en irse, tiene frío. La marca roja, si tarda en irse, tiene estancamiento de sangre. La marca roja, si está muy oscura, tiene estancamiento de sangre. Las mujeres con dolores menstrual, 90% es por frío. Orina mucho, zumbido en los oídos, problema de riñón. Problema de ojo, cansancio, dolores, falta de visión, problema de hígado. Y así con la observación, con las preguntas, se puede sacar muchísima información. Yo ya no necesito ir a tomar pulso. Oh, sí, falta de energía de riñón. Oh, sí, sí, está muy rápido, tienes calor. Eso se ve ya en la observación y a través de algunas preguntas ya se sabe. Y eso porque el médico sabe cómo funciona un cuerpo sano. A partir de saber eso, que es el índice nuestro, podemos decir, ah, si alguna parte se decarrila o no se comporta como un cuerpo sano, ya vamos a saber dónde está el problema. El diagnóstico de la medicina tradicional china es bian zhen, significa identificación de síntomas. El diagnóstico se basa en identificar síntomas, no en identificar enfermedades. Y el tratamiento también trata síntomas, no se trata enfermedades. Si hay síntomas, significa que algo anda mal y tenemos que tratarlo. Un ejemplo común, un paciente entra con tos. Y las tos, las enfermedades que pueden ser, refrío, puede ser gripe, puede ser que le haya entrado un virus o algo raro pasó en los pulmones. Nosotros no curamos gripe, nosotros no curamos refrío. Lo que vamos es la identificación de síntomas, cómo tose, el sonido de la tos, todo eso, para saber que el origen de esa tos viene del hígado, viene del pulmón, viene del frío, viene porque le entró un choque en el corazón, etc. Lo que se identifica y se trata en la medicina tradicional china son los síntomas o las síntomas, que es femenino, masculino, siempre tuve problemas con eso. Hay todo un estudio llamado Chen Tuanshii, estudio al diagnóstico, que se tarda bastante para entenderlo y para poder ganar suficiente experiencia para poder hacer un diagnóstico bien detallado y certero. Si te ha ayudado este video, no te olvides de darle me gusta, comentar ahí abajo y compartir este video con tus amigos que les gusta la medicina tradicional china. Nos vemos en el próximo video y que tengas buena salud. ¡Gracias!